Nos encontramos en el mercado de la cebada, un mercado con historia, que se encuentra en pleno barrio de la Latina. Hoy nos van a hablar sus trabajadores de cómo se lleva el día a día en un mercado tan emblemático como este. La tienda abrió hace un año y medio más o menos. Tengo vinos de diferentes partes de España, hacemos énfasis en denominaciones de orígenes pequeñas, casi desconocidas, y en bodegas pequeñas, fundamentalmente. También tengo aceites de oliva de diferentes puntos de España. El mercado, la historia de los mercados prácticamente tradicionales como este ha ido cambiando a través del tiempo. Ha ido cambiando porque siempre es imperativo las costumbres de las personas y de la demanda del cliente. Han ido cambiando las costumbres, ha ido cambiando el lábiz de vida, y bueno, nos tenemos que ir adaptando a ello. Lo que es verdaderamente penoso es que desaparece, digamos, el trato personal y la artesanía que desarrollamos. ¿Por qué? Porque se hace costosa y, claro, el bolsillo de la persona es el que manda. A todos nos gusta la artesanía, a todos nos gusta el trato personal y a todos nos gusta la orientación al cliente de decirle qué es lo que quiere y para qué es lo que le vale. Pero eso va desapareciendo porque la vida se pone así. El mercado está controlado por una cooperativa de trabajadores, que con esfuerzo sacan cada día el mercado adelante. La orientación del mercado, pues bueno, es un mercado tradicional de toda la vida. Y del mercado la cebada, pues que, bueno, pues qué voy a decir yo, que soy su presidente, pues que es un mercado emblemático. Para mí es el mejor mercado de Madrid, el más grande sin duda. El mercado, aparte del mercado tradicional, también contamos con un parking en la zona de abajo para los clientes y vecinos. Y ahora, últimamente, aparte del mercado tradicional, estamos haciendo eventos de música, eventos de venta de ropa y demás. Este fin de semana hay uno. Y bueno, eso básicamente es la utilidad que se le da al mercado. Por desgracia, el mercado va perdiendo. Estamos ahora en fase de querer recuperarlo, querer recuperar la venta directa con el público. A la hora de que tú le puedes decir a una persona qué vas a hacer para comer hoy o para qué lo quieres, para qué. Eso es completamente diferente. Pues normalmente los vecinos del barrio, pero también hemos notado que viene gente de otros sitios, porque es un mercado que tiene mucha solera y muchos años y entonces pues la gente le gusta. La actividad del mercado se remonta al siglo XVI. Ahora goza de una remodelación más moderna, que causa mucha expectación entre los turistas que pasan por la zona. Esto hace del mercado de la cebada uno de los sitios más recomendables a visitar de todo el centro de Madrid.